Hola, ¿qué tal? Estamos en el inicio de una nueva semana. Llegamos a lunes 4 de junio. Gracias por acompañarnos a través del Facebook Live de la Prensa Aráfica y también agradecer a las personas que se conectan con nosotros a través de la red de medios unidos en el occidente, oriente y en el centro de El Salvador. Quédense con nosotros para conocer las noticias más destacadas ocurridas en El Salvador. Comenzamos con la información. Tras más de 160 días como desaparecida, la Policía Nacional Civil declaró oficialmente como muerta a la agente policial Carla Ayala. La jefe de la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía General de la República, Guadalupe de Echeverría, explicó este lunes en conferencia de prensa los motivos por los cuales la institución ha determinado la muerte de la agente policial, aun cuando su cuerpo no ha sido encontrado. Echeverría dijo que la pericia balística serológica y declaraciones de testigos los llevaron a determinar que Carla Ayala recibió al menos un disparo en la cabeza. Además, en el proyectil con el que le dispararon se encontró un cabello de la víctima y esto refuerza la hipótesis de que recibió el impacto de bala a la altura de la cabeza. Por otra parte, la Fiscalía aseguró que Ayala fue expuesta a un viaje de más de dos horas, aun lesionada y sin que los involucrados buscaran atención médica. También se detalló que la víctima estaba limitada para poder actuar y defenderse. En más información, la Policía Nacional Civil también confirmó que se detuvo al presunto responsable del feminicidio de una promotora de salud, hecho ocurrido el pasado mes de mayo en el municipio de Ciudad Arce. Wilmer Enrique Saldaña Alas, de 21 años de edad, fue detenido en el municipio de Ciudad Arce, Departamento de la Libertad, por elementos de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, Saldaña es el presunto responsable de la muerte de una promotora de salud asesina del pasado 9 de mayo en referido municipio. Además del delito de feminicidio agravado, Alas enfrentará también cargos por tenencia y portación ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. La Policía confirmó que el joven pertenece a una estructura criminal que opera en este lugar. Vamos con una noticia que no es mucho del grado de todos los salvadoreños y es que los precios de los combustibles van a volver a subir en El Salvador. Así que si tiene tiempo, haga un espacio hoy por la noche y vaya y llene su tanque. El Ministerio de Economía comunicó este lunes una nueva alza a los precios de referencia para los combustibles que entrarán en vigencia a partir del martes 4 de junio y se mantendrán hasta el próximo lunes 18 del mismo mes. La gasolina regular incrementará 4 centavos y la especial 6 centavos en todo El Salvador, mientras que el diésel aumentará 6 centavos en el centro y occidente del territorio, mientras que 5 centavos de aumento para el oriente. En el caso del diésel, bajo en azufre, el aumento será de 7 centavos en la zona central y occidental, mientras que la oriental sufrirá un cambio de 6 centavos. Vamos a finalizar en el campo internacional y es que Guatemala se encuentra en estado de emergencia después de que el volcán de fuego despertara este domingo y entrara en su segundo periodo eructivo en lo que va del año 2018. El periodista de prensa libre Álvaro González se encuentra en el lugar o más bien estuvo en el lugar de los hechos esta tarde de lunes y nos amplía la información. Gracias Milton. Sí, ahora nos encontramos aproximadamente a unos 10 kilómetros de donde sucedió el percance. Estamos ahorita en el departamento de Suintla, en la cabecera central, donde hace pocas horas realmente, hace aproximadamente una hora fuimos retirados de donde sucedió el percance. Por parte de las autoridades de la Conred, pues se nos pidió desalojar el área debido a que había empezado una lluvia leve y pues para no tener otro tipo de percance y debido a que la mezcla entre la lluvia y el material volcánico podría ser peligrosa, fuimos desalojados del lugar junto a la brigada de rescatistas. Cabe mencionar también que el ambiente que se vivía en ese lugar era bastante hostil, la tierra muy floja, el material volcánico pues estaba a una temperatura aproximadamente de 240 grados Fahrenheit, nos mencionaban los rescatistas de los bomberos voluntarios de Guatemala, pues que notaban también las precauciones del caso al momento de estar en ese sitio, realmente lo denso del aire debido a la ceniza, pues costaba un poco respirar si no se llevaba el equipo necesario. A pesar de que nosotros andábamos con botas, pues se nos hizo bastante difícil el acceso debido a, como te menciono, lo caliente del suelo. Un compañero periodista pues tuvo el percance de unas quemaduras de segundo grado en sus pies al momento de hundirse en esta tierra. La ayuda internacional pues ha sido bastante importante para, no solo para la prensa guatemalteca, sino también para todas las personas que vivieron o que están viviendo estos percances en los albergues y las personas que aún estaban buscando a sus familiares en el lugar de la tragedia. Cabe mencionar pues que es bueno realmente tener esa ayuda internacional, ayuda centroamericana por parte de gobiernos como El Salvador, pues quienes han enviado también personal para ayudar en las brigadas de búsqueda y rescate de las personas. Hasta el momento tenemos datos preliminares de lo que han encontrado. Tenemos que hay más de 1.700.000 afectados del área, más de 1.000 personas afectadas y también más de 3.000 personas evacuadas en este lugar, 46 personas se han encontrado heridas y más de 30 personas fallecidas. Es el reporte que tenemos hasta ahora por parte de las autoridades. La Conred ofrecerá una conferencia de prensa para ultimar detalles y para darnos datos de lo que hasta ahora llevan. Como te repito, estos datos son preliminares, los teníamos hasta hoy, hace unas tres horas. Estamos esperando este reporte de la Conred. Bueno, y hay cifras importantes que se tienen que conocer a raíz de lo que ha sucedido en Guatemala. Hay 1.702.136 personas afectadas, un total de 3.271 evacuados, 1.877 personas albergadas, 46 heridos y la fatal cifra de 65 fallecidos. Habrá que estar pendiente de las noticias a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas en Guatemala. También lo invito para que se siga informando a través de las plataformas digitales de la prensa gráfica en el triple www.laprensarafica.com y también esté pendiente de la versión print. Hasta mañana.